¿Qué tal? Bienvenido, gracias por haceros el gran favor de acompañarnos en la emisión más de El Minuto que cambió mi destino de manera muy respetuosa a los y las saludos de Gustavo Adolfo Infante. ¿Qué es la libertad? Eso nos hizo preguntaros nuestro invitado de hoy en los ochentas. Para él no hubo mejor lugar para nacer que el estado de Hidalgo. Ahí nació en sus sueños, sus sueños de convertirse en cantante. En su momento de mayor rebeldía gritó al mundo, déjenos vivir. Y entonces llegó el éxito y bastaba una palabra para hacer enloquecer a sus fans. Un lucero fue testigo de su primer amor, pero serían varios años después cuando llega el amor de su vida y como ese no hubo otro igual. Hoy, para él sopla un viento nuevo y a su público le dice, aquí estoy y solo por ti. Oiga, señora, le aseguro que a él le va a encantar. Francisco Javier, en El Minuto, que cambió mi destino. Francisco, buenas noches. Mi querido August, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Con mucho gusto de estar contigo nuevamente, de verte también. Oye, creo Francisco Javier, empezamos por el principio. ¿Dónde tú gustas? Por el estado de Hidalgo. Me encanta. ¿Apan? Apan. Apan. Fíjate, Apan es un pueblo muy pequeño, en el altiplano mexicano. ¿Entonces el noveno? Yo soy el noveno. ¡Guau! El noveno, de hecho, mi mamá había tenido 11. Se me han logrado otros dos, en fin. Eran otros tiempos. Sí. Y además hay mucho pulque. El chamaquero. Pero entonces... El chamaquero, ¿no? Exacto, exacto. Y bueno, nací ahí en casa de mi tío Samuel, lo cual me siento muy orgulloso, gente muy linda. Mi madre se puso muy grave, fíjate. Tuvo un problema. Después de tu nacimiento. En mi nacimiento. Había tenido un problemita del parto anterior, que no lo vieron, y se le complicó mucho. Al grado que le pusieron los ansolios a mi mamá, ya se iba a morir. Y bueno, fue un milagro que estuviera vivo. Entonces, mis primeros meses los pasé con mi tío y con mi abuela. En ese momento, mi padre tenía que estar trabajando. Estaban en Tijuana. Una parte... Yo, cuando ya van por mí, me regresan a Tijuana. ¿Por qué Tijuana? Porque mi padre jugaba a Hayalai. Y sus dos últimos años los jugó en Tijuana. Era jugador de Hayalai. Entre otras cosas. Prontón cesta. Y bueno, por eso, a mis dos primeros años, antes de cumplir dos años, me regresaron a Hidalgo y ya llegamos a Tulancingo, que es de donde somos oriundos toda la familia. Estás en Tulancingo. ¿Y cómo es la relación con ocho hermanos mayores? Ah, maravilloso. Yo me quiero suponer que algunos te llevan muchos años, ¿no? Bueno, el que sigue hacia arriba me lleva cuatro, porque hay una hermana entre los dos, Marilu, que muere a los nueve años de leucemia. Yo tenía siete. Ah. Ella nueve y mis hermanos. Nos llevábamos dos, dos. Oye, qué tremenda. Sí, de hecho... Qué impactante. De hecho, a esa edad fue cuando escribí mi primera canción, porque era lo que yo sentía que era algo para ella. Ella escribí, yo tenía siete años, cuando trato de hacer algo para ella, se llamaba Niña, no llores más. Y escribo esa canción, que la tengo guardada por ahí con mucho cariño. Y, bueno, sí se le puede llamar canción. Y, pues, yo ya venía con la guitarra desde los cuatro años, entonces era parte de la vida diaria y más en los pueblos. Y eso sí me marcó mucho con el tema de mi hermana. Y yo creo que fue un tema... Dios sabe por qué, pero en ese momento yo empecé a escribir. En ese momento me volví adicto a estar escribiendo, a enriquecer mi música, a hacer cosas, ¿no? Y, bueno, pues, somos de una familia de clase media, normal, como la inmensa mayoría, clase media, media, media baja. No, pero para ser uno, yo creo que era... Paganaba mucho, pero había que repartirlo entre todos, ¿no? Oye, pues, déjame regresar a Marilú. Por la cercanía, seguramente, de edades, eran... Sí. Convivían mucho, ¿no? Todo el día. ¿Cómo recuerdas cuando llega la leucemia a la vida de tu hermanita? Estábamos jugando algún día en casa de mi tía nena, así le decimos, en paz, descanse. Llegó con mi mamá y dice, ¿qué traes abajo el suéter? Y de repente vio que traía una bola, un tumor. Pero le quité el suéter y ahí es cuando se dan cuenta. Realmente estaba avanzado el tema, tenía nueve años, pero todavía duró un año. Un año se la llevaron a Houston, estuvo mucho tiempo, estuvieron... Hicieron todo lo posible, ¿no? De hecho, la atendió el doctor Kumate también. Y, bueno, creo que de 20 niños fallecieron dos, entre ellos mi hermana. Pero era muy extraño porque mi hermana era muy consciente. Algún día teníamos una consola de música, los chavos van a decir, ¿qué es eso? Bueno, lo que teníamos... Un aparato. Un aparato de tocadiscos. Ajá, y había radio también. Y había radio y se oía bulbos. Ajá, claro. Entonces me ponía mucho la canción... Adiós mamá, reza por mí. Curioso porque la edad que teníamos, ella sabía que se iba a ir. Y me ponía a oírla ahí otra vez y yo no captaba. Y si captaba, en los últimos días nos llevaron a mi hermana Marifer y a mí, que es cuata del que me sigue cuatro años, a casa de otro tío. Y recuerdo mucho el día que falleció mi hermana porque llegó mi padre. Estábamos en casa de mis tíos y de mi abuela. Una casa muy vieja en los pueblos. Llegó, lo vi caminando. Venía mi padre, para mí fue una imagen muy fuerte. Se sentó en el comedor de mis abuelos. Me fue a hablar mi abuela, nos fuimos a verlo. No dijo nada, ni media palabra. Nos abrazó y fue la primera vez que yo vi llorar a mi padre. Creo que la única. ¿Murió en Houston ella? No, murió ya en México. Cuando no había nada que hacer, la trajeron a México. Creo que hicieron lo posible para que estuviera bien. Hacía sus tareas, hacía todo. Llegó una vida más o menos tratando ella de ser normal sin poderlo ser. Y fue un año, un año complicado. Un año de quimioterapia, supóngome yo, de radioterapia. De todo lo que tenía que hacer y más en esos años. Estamos hablando hace muchísimos años. ¿Lo extrañas todavía? Extraño mucho a mi hermana, es curioso, porque extraño los momentos, toda esa etapa infantil maravillosa, junto con ella, con mis hermanos, y se te quedan muy marcados los momentos tristes, los momentos duros. Esos son los que te marcan. Tengo muchos recuerdos. A veces me dicen, ¿cómo tienes tantos recuerdos si eras un niño y tantos años después? Pues posiblemente porque lo disfrutábamos mucho, porque era importante para nosotros. Como todos los sucesos que siguieron pasando en la familia, muchísimos. Y yo siendo el menor, pues, con mayor razón. Yo veía la etapa de cada uno de mis hermanos. Mi hermana mayor me lleva 10 años. También tuvieron la influencia en la música, ¿no? Me preguntaban por qué yo cantaba de niño cerrado, cantaba canciones que no debería estar cantando. Bueno, pues, era lo que yo escuchaba y era lo que me hizo a mí en la música. ¿Esa fue tu primera influencia? ¿Serrat pudo haber sido? Serrat, sí, por supuesto. Cortés. Obviamente. Es grande, ¿no? Julio Iglesias era más comercial, pero Julio Iglesias, Camilo Sesto, Roberto Carlos. Después vino la etapa de Perales, que con José Luis yo lo admiraba mucho porque eran canciones más digeribles. Para mí aparecían, los pueblos eran las fogatadas. Es una vida muy sana y va muy de la mano de la música y cantas lo que se está escuchando. Y bueno, las vueltas de la vida, que me dio oportunidad después de hacer un disco con José Luis, de escribir parte de mi vida con su pluma y haber grabado un disco con él fue maravilloso. Esas son vueltas de la vida. Pero me marcó mucho de niño. Esa era la música que escuchaba. Yo no escuchaba otra cosa. Oye, y además, tú tenías la afición por la fiesta brava, por los toros. Los toros yo creo que... ¿Toreaste alguna vez? Sí, muchas veces. Muchas. Me vestí de luz a los 13 años, la primera vez. ¿Eras un aficionado? ¿Cómo se llama eso? No, era... Fui novillero. Novillero. Fui novillero muy poco tiempo y ya después como aficionado práctico fue con nomás Torea. Es un tema complicado el tema de los toros. Yo lo dejé de hacer hace muchos años. Se me ocurrió, Torea, un festival en Tlaxcala algún día. Ya estaba mi esposa, mi hijo y el segundo novillo me agarró y me pegó en el escroto. Y entonces ella me hizo jurar y perjugar que me iba a olvidar de esto de los toros. ¿Qué diferencia hay entre un novillero y un torero para los que no somos taurinos? Tomar la alternativa. Los novillos es por edad. Torean animales de tres años. Después de llegando a los cuatro años veas un toro. No es de peso, la gente cree que es por el tamaño. Puede haber toros que son muy bajitos, parece un novillito y es un toro con edad. ¿Por qué? Porque desarrollan sentido. Desarrollan sentido y es mucho más peligroso. ¿Y quién te enseñó? Digo, ¿por qué no debe ser sencillo, no? Mi papá, que le encantaba. Mi madre se infartaba porque si ya tú no vas a estar en eso. Y obviamente no tenía ni cómo ni la posibilidad económica tampoco. Y lo que hacíamos, mira, yo a los 11 años, en algunas vacaciones decidí irme a trabajar, a despachar gasolina en una gasolinería en San José antes de llegar a Tulancín. Y nos fuimos a trabajar ahí con un amigo, a despachar gasolina y limpiábamos tráileres. Y nos siguen los tráileros, ¿por qué? Porque te dan más propina. Eso no se me va a olvidar. Y nos daban un aventón los tráileres a las fincas. Era la única posibilidad que yo tenía de ver si algún ganadero, alguien nos daba permiso de pegar un capotazo en alguna tienda o algo. Llegábamos a dormir yo 15 o 20 veces en banquetas con amigos, si se le pueden llamar capotes y muletes porque eran trapos ahí a limpiar establos. Y era a ver si desayunabas y luego te daban oportunidad. Muy pocas veces te las daban, te daban la oportunidad de detorear. Pero esa etapa, la etapa más difícil, aparentemente es la que más recuerdo con cariño. Es mi mejor etapa de mi vida. Bueno, uno sabe, Francisco Javier, para qué es bueno. ¿Eras bueno para la toreada? Fíjate que yo, si hubiera sido bueno, me hubiera quedado ahí. Me hubiera ido muy bien. No lo sé, yo creo que todos sentimos que habíamos podido hacer algo, que faltara una oportunidad. Lo que tú quieras, el pretexto que pongas. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Y si no me hubiera gustado el toro, nunca hubiera llegado a México porque yo vivía en Aventones alguna vez, me bajé en Indios Verdes. Dije, ¿y de aquí para dónde? Dije, ¿qué hago? ¿Por qué? Porque me enteré que mi tío Chucho ya era el empresario de la México en ese momento. Dije, ya la hice. Me mandó a volar. Yo creo que habló con mi papá antes. Bueno, aquí no entras. Primero estudias, ¿no? El típico. Tú tienes que estudiar y déjate de vagancias. ¿Qué edad tendrías tú? 18. ¿18 años? Pero entré estudia. Gracias a eso y al hambre, llegué con mi padre, estábamos en la casa de ustedes y vi una promoción de parte de la Escuela de Periodismo y Arte en Radio y Televisión que se iba a abrir apenas. De Guillermo Pérez Verdusco. Pérez Verdusco y Ofelia Guilménez. No, era Silvia Pinal primero, después se quedó Ofelia Guilménez. Pero vi que podía, si le echaba ganas en dos años, podía sacar periodismo y ya después seguirme. Dije, ah, caray, de aquí soy. ¿Quieren un título? O sea, les voy. Dije, quiero estudiar periodismo. Y se volteó mi mamá. ¿Tú qué vas a saber de periodismo? Le digo, madre. Pues por eso voy a estudiar. No quiero estudiar. Entonces mi papá medio se rió, mi padre era muy especial. Dijo, ok, te voy a pagar la escuela, pero no te voy a pagar ni dónde vivas ni qué comas. Como tirándome un cuatro. Le dije, no, pues esa partida la tenía controlada. Dónde dormir a lo de menos, cómo comer también a lo de menos. Y bueno. ¿Y por qué a lo de menos? Cuando estás en la calle, pues le pegas a todo. Si hay que limpiar pis, limpias pis. Si hay que lavar un carro, lo lavas. Lo que quieras, pues comer. Si tú te avientas a lo que sea, pues comes. Y el hambre es lo único, lo que más te avienta a hacer lo que sea. Y ese teapap te digo que es la que recuerdo más bonito. Entonces dije, ok, yo me voy encantado. Llegué a la escuela de periodismo. Y gracias a eso. Estaba en Insurgentes Centro, ¿verdad? Estaba en San José Insurgentes, por la Iglesia de la Bola, cerrada de Miguel Noreña. Ok. Uno de mis maestros, don Ernesto Villanueva. Que era el jefe de información de hoy mismo. Con Ochoa. Con Ochoa, con Memo Ochoa. Me escuchó volándome las clases con la guitarra en la cafetería con varios amigos. Yo creo que vio casi vacío el salón y se salió a buscarnos. Y yo estaba con la guitarra. Y me dijo, y nos fuimos blancos. Y dije, no hombre, ya nos metimos en una bronca. Y dije, no, a ver, síguele. ¿De quién es esa canción? Mía, don Ernesto. A ver, cántame otra. Le canté otra. Fíjate bien, me vas a grabar un cassette y me lo vas a traer. Y si no, los repruebo a todos. Yo me fui a mi pueblo el fin de semana. Grabé el cassette. Le pedí a un amigo que me dejara grabar. Grabé las rolitas. Se las llevé. Aquí está don Ernesto. Ok, pásate. No me dijo nada. Al día siguiente, el martes, me dijo, mañana quiero que estés listo a las 6 de la mañana porque vas a ir al programa de hoy mismo. Con la guitarra. ¿Qué? Mandan por mí. Pues ahí eché medio ingenio para hacerme de una camisa más o menos para salir a cuadro. Ajá. Y ya me fui al programa y ahí cambió mi vida. Es el primer minuto que cambia su destino. Con esto regresó a ser Francisco Javier. ¿O sea, nunca habías entrado a un estudio? Nunca había tocado una prueba a ver si me daban chance de cantar. Había cantado a los 13 años en alguna peña, pero para comerme un taco. No para ver si iba a ser cantante. Francisco Javier, entonces llegas al primer minuto que cambia tu destino. Digo que seguramente hubo otros con anterioridad, pero artísticamente hablando, llegar a Televisa, Chapultepec, Chapultepec 18. Esto debía haber sido antes del terremoto del 85. De hecho, unos días antes. Porque, recuerdo que Carlos Villanueva fallece en el terremoto del 85. Precisamente yo tenía, el día del temblor, yo tenía que estar a las 9 de la mañana con él en Televisa. Pero bueno, el día que yo voy al programa con Memo Choa, pues con todos los nervios del mundo, dije, ¿qué hago aquí? Decía mi mamá de broma que mi papá estaba afeitando y cuando me vio en la tele, se corta hasta acá, diciendo, ¿qué está haciendo ahí? Yo le avisé a una hermana mía. No sé si le dijeron o no, conociendo a mi padre, pero bueno, yo salí con la guitarra, con todos los nervios ahí, platicado con Don Memo, se portó increíble, le voy a estar agradecido toda la vida. Porque Don Memo, tú sabes cuando alguien te da vuelo, te ayuda a que fluyas. Y ese fue Don Memo. Fue tu primera entrevista, tu primera aparición. Mi primera entrevista estaba Lourdes Guerrero, Juan Dosal, Toño de Valdés tenía pelo, ahí estaba bien chavo, padrísimo. Lourdes Guerrero en paz descanse. Lourdes Guerrero en paz descanse. Bueno, canto y empiezan a llamar algunas compañías de discos al programa. De hecho, cuando llega el temblor, yo no había firmado con nadie. Don Guillermo me preguntó que con quién había firmado, le dije con nadie. Entonces, enojó, me mandó a Pati Martínez, me programaron el 23 de octubre, 85 otra vez, y ese día fue una locura. Yo no sé qué pasó, hablaba uno de compañías de discos, repetí el 24 otra vez, y ya a los seis meses yo estaba en Madrid grabando con Rafael Pérez Botija mi primer disco. ¿Quién estaba tomando las decisiones en tu carrera? Yo firmé con Polygram, hoy Universal, firmé porque Fernando Hernández me latió mucho. ¿Pero tenías algún manager tú? No, me habló Chucho Arroyo, regañarme, no sabe más qué regañar, mi tío. Saludos a Chucho y a Pepe. Y me dijo, ¿por qué no habías dicho que cantabas? Y le dije, no se me había ocurrido. No vais a firmar con nadie ni vas a hacer tonterías, no te apures. El tema es que me presentó él a Luis Rubio Chávez, Luis Rubio y a Georgina Beamonte. Ok. Entonces Luis me empezó a asesorar y se convirtió en mi representante después. Pero yo firmé con Fernando Hernández. El de la compañía de discos, sin estar todavía Luis conmigo. Entonces firmo y él es el que me hace grabar con Pérez Botija y mi sorpresa, cuando llego a Madrid, que Rafael Pérez Botija me diga en Barajas, en el aeropuerto, me dijo, pues tú escuchamos tus canciones y quiero que todas sean tuyas. Yo soy el productor, las canciones son tuyas. Dice, señor, muchas gracias. Me dijo, no me hables de usted. Acostúmbrate a hablar de tú a los amigos. Le dije, está bien. ¿Con quién llegaste a Madrid, Francisco? Solo. Yo y mi alma llegué, nunca había ido. Tú y tu maleta. Yo y mi maleta. Me hacían señas, pues me acerqué y dije, Francisco, le dije, hola señor, ¿cómo estás? Yo soy Rafael Pérez Botija, vine por ti, y va solo él también. Oye, a ver, pero de tú tocar con tu guitarra a estar en Madrid en el estudio de Rafael Pérez Botija, yo me quiero suponer, nunca he grabado un disco, se nota, ¿no? O sea, muy claro. Claro. Que nunca he grabado un disco. Me supongo que había una orquesta, ¿no? Había conocido un estudio, Gus. Ajá. O sea, ¿nunca habías entrado en un estudio? Nunca había tocado una, puedo ver si me daban chance de cantar. Había cantado a los 13 años en alguna peña, pero para comerme un taco, no para ver si iba a ser cantante. Ajá. Y obviamente escribí canciones toda la vida, pero eso era mi hobby y de repente se convirtió en esto y bueno, tenía que irlo asimilando. Me encantó, me encantó, me enganché para toda mi vida. Y cómo cambia la vida aquel que había cantado para un taco y andaba en camión y no tenía carro a de repente de recibir ofertas de disqueras y estar en Madrid grabando con Pérez Botija un disco que es un éxito cuando se vendían discos. Sí. O sea, una cosa lleva a la otra. Sí, claro. ¿Cómo te cayó la lana? ¿Cómo te cayó el éxito? ¿Cuál es tu regresado? ¿Cuál es Francisco Javier? Es el minuto que cambió mi destino. Veintitantos, ¿no? Veintiuno. Ajá. No, es cierto. Miento, miento, miento. Yo ya tenía veintitrés años. Y Lucero veinte. Por ahí, ¿no? Por ahí, sí. ¿Y cuánto duró un noviazco? La fama, el éxito, el billete, cambia, ¿no? A lo mejor en ese momento no lo sientes, pero cuando vienes de una familia tan aterrizada en muchas cosas, al más mínimo desplantito o algo, a ver, a ver, ¿qué te pasa? Tranquilo. Pero si cometes errores, digo, yo, mi ilusión era algún día tener un rancho, al año ya me iba a comprar un rancho. ¿En Hidalgo? No, me lo fui a comprar a Valle de Bravo. Me compré una casa, en fin, y todo empieza. Está muy bonito Valle de Bravo, la verdad. Lo que yo había hecho en, bueno, lo que yo ganaba en un día cantando, pues te podías comprar dos, tres carros, este, y entonces si te desubica eso, hice otras cosas, compré algunas casas escondidas, casitas chiquitas para algunos amigos que habían sido. ¿Te las regalaste? Sí, sí, pero esas casas son historias muy bonitas que te llevas y ellos también siguen siendo mis amigos. ¿Y por qué? O sea, que... Pues porque andábamos igual de fregados. ¿Y cuando andaban fregados les regalabas casas? No, pues... Pues yo también andaba fregado. No, no, pero éramos chavos y cuando te los encontrabas en la chamba, pues veías la mamá, este, rentaba, o sea, yo vivía en casa de un amigo, me iba y la señora me daba a comer y la señora cocía ajeno, ¿no? Pues son cosas que eso lo tienes que valorar. Lo hice de corazón en ese momento, ellos también tuvieron muchos detalles conmigo, o sea, no es la cantidad, es tener un detalle nada más. Oye, Francisco Javier, y luego llegar, ya había estado con Ochoa, que era un programa importante, matutino importante, pero el rey Midas del negocio de la musca y el entretenimiento en este país y en habla hispana se llamaba Raúl Velasco y su programa era Siempre en Domingo. ¿Cuánto tiempo tardas en llegar a Siempre en Domingo y cuál es tu experiencia? Yo regresé, lanzamos esto, conocí a don Raúl Velasco en una junta de trabajo, me saludó muy bien y me mandó a, no me acuerdo si era Estrellas de los Chentas o XC2, creo que es XC2, usaba René Casados, no me lo recuerdo bien. X, E, tú. Exacto. Ahorita que hiciste eso, era Érica Buenfil y René Casados. Siempre sonríe la fuerza, estará contigo, prohibido, prohibido. Y ahí fue mi debut con el disco, iba con Miguel Bosé y con Mecano, fue mi primer programa. ¿No más? Ellos me apadrinaron. Hoy lo entiendo que había un apoyo que te estaban cobijando, que realmente... Pero de manera importante. Iban con todo. Ese día conocí, estaba haciendo su debut como conductora Rebeca de Alba, después de eso con Gloria Calzada muchísimas veces. En fin, hicimos algunos programas así, hasta que llego a Siempre en Domingo. Me hace una presentación muy padre, un Raúl. y a partir de ahí le digo inmensamente agradecido donde quiera que esté porque yo he escuchado muchas historias de Velasco, muchas. Los artistas llegan, te platican. Yo no te puedo platicar una mala en mi experiencia porque me llevó a todos lados, a veces me decían que era parte de esta menómina. No sé si hice todos los de un año pero casi te aseguro que hice todos los de un año. Hubo años en que yo trabajaba 170 fechas firmábamos 136 palenques en enero porque los debías no es porque los palenqueros se juntaron en esa época, bajaban el costo y nos compraban el paquete y entonces se iban acomodando las fechas. Entonces me firmaban 136 fechas más las que hacían eran más de 170 fechas. Regresar a ser siempre en Domingo y tenías estrictamente prohibido hacer un playback. Nosotros no podíamos hacer playback. Como llegaras desvelado, desmañanado, tenías que llegar. Crudo. No, nunca tomé. No, bueno, pero... Pero... Quien sea crudo, ¿no? Pues hace cuenta. Ajá. Y bueno, llegaba a los programas y luego coincidió con un par de novelas que ahí se equivocó Carlita Estrada y Juan Osorio después. O sea, ¿es mal actor o qué? Es que yo soy mi peor crítico, ¿Qué novela hiciste? Cuando llegue el amor... Con Lucerito. Y Marisol con Erika Buenfil. Oye, y ahí cuando llegue el amor con Lucerito, cuando se enamoran o que se hicieron novios, ¿no? En la novela. En la vida real. Ah, bueno, fue hace muchísimos años. Estábamos chavitos. No, bueno, y hay un respeto. Ahí es una señora casada. No, además... Digo, divorciada y... Lindas personas. Fue una relación muy corta, Gus. Lo que pasa es que con la novela se hizo como que así... Escandalosa. Fue muy cortita y de chavitos y nada más. Digo, la verdad... ¿De chavitos qué tan chavitos? Bueno, no tan chavitos. Chavitos, 12 años. Ya me mataste, ¿no? Ya tenía yo... ¿Qué? Veintitantos, ¿no? 21. Ajá. No, es cierto, miento. Miento, miento. Yo ya tenía 23 años. Y Lucero 20, por ahí, ¿no? Por ahí. Sí. ¿Y cuánto duró un noviazgo? Es que... Fue muy rápido. Muy poquito tiempo. Eso es de verdad, te lo digo en serio. ¿Y te la declaraste? Esa parte no me acuerdo, la verdad, pero... ¿Ella te tronó? Ella me tronó, claro. ¿Le fuiste infiel? No, nunca. ¿Entonces por qué te tronó? Nunca, porque le fue preciso, como dice la canción. No, mira, andamos... ¿Y si la ves, la saludas y todo? Claro, claro, claro. Es una linda persona. Y oí historias de la mamá, la saludé, lindísimas. Es una historia de hace muchísimos años y muy sana. Sí, no, bueno, pero fue parte de la historia de tu vida. Pero dime una cosa, exactamente, ¿qué fue lo que hacías? ¿Qué personaje hacías en Lazos de Amor? ¿Lazos de Amor se llamaba? ¿La novela? Cuando Llega el Amor. Cuando Llega el Amor, perdón. Pues yo era un muchacho, un hijo de una india cora, que era Mónica Miguel, y no recuerdo el actor en extranjero. Oye, pues muy bien, ¿no? Porque el casting si lo das, ¿no? O sea, que qué onda, ¿qué les pasó? Te vas a hacer una pequeña pausa. No, 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 es que el papá era extranjero. Ah, ok, te vas a hacer una pequeña pausa seguramente por eso y venimos. El chiste es que recibí el peor regaño que te puedas imaginar. Una cajeteada. Pero de a de veras. Entonces yo, de cabezón, dije, mañana te quiero en mi casa con la canción. Si no te quedas inótico. Y después de haber sido un hijo de una india, Cora, en la telenovela con Lucerito, en la de Marisol, ¿qué hacías o qué? Pues era un papel secundario que me habían prometido muy poquitos capítulos, fueron a sesenta y tantos. Ahí me llamaba Alberto, Alberto del Río, ¿qué me llamaba? Alberto algo. Alberto algo, no me acuerdo, pero llegué en un antagónico ahí. Es que ya ni yo me acuerdo bien. ¿Para luchar el amor de Erika Bonfil? No era con Erika, era con, no sé qué era, Naila Norbin o era, creo que la tengo que volver a ver, son muchos años atrás, no me acuerdo. Tengo que volverla a ver. Oye, y después vas al festival festival que unía y desunía a las familias en este país, el festival de la OTI, porque nos uníamos para verlos, pero nos desuníamos porque una apoyaba a Emanuel, otra apoyaba a Johnny Laboriel, y otra apoyaba a Francisco Javier, y otra a Prisma, y así, ¿no? Era increíble, el OTI era increíble. ¿En qué año estuviste en la OTI? A mí no me tocó en la época, un poquito después, con Prisma sí, 87, 88, 89 y 90. Cuatro años. Sí, 87 fue cuando me dieron el premio al artista más popular del OTI, que nunca se volvió a dar, es el único premio que se ha dado del OTI, que no era el más popular, por cierto, se lo sacaron de la manga para tranquilizar una bronca que había en el auditorio, yo creo, y otra cosa que le tengo que agresar a don Raúl y a don Guillermo Cañedo en Pascance, porque ellos... Que es el presidente de la OTI, Organización de la Televisión Iberoamericana. Es una historia muy bonita esa, porque Guillermo Infante, que era mi jefe y que lo quiero mucho, Memo. El presidente de Poligrán. Sale Fernando Hernández y entra Memo. Tipazo. Guillermo todavía conoció a mi papá, fallece mi papá, entonces hubo un lazo muy, muy fuerte con don Memo que hasta la fecha yo sigo viéndolo con un segundo paso. Estuve con él, pues grabé un montón de discos con él. Me manda un día a su rancho, al Estado de México. Dice, vas a ir a escribir una canción para tu primer OTI, 87. Dice, pero me mandas por un rancho, un rancho precioso, caballos. ¿Que no puede ir a mi casa o qué? No, pero es que decía que yo era mediopata de perro, entonces que si no tenía chamba me iba a ir con mis cuates. Entonces te vas a ir a encerrar, pero me deja con caballos, ya conocí a amigos de él ahí cerca del rancho. Lo que menos hice fue agarrar la guitarra para escribir, sí la agarré todos los días, pero no para escribir. Digo, yo llego el viernes, me dejó el lunes y sorpresa, llega el jueves y llega el jueves andaba con Mario Moreno Cantinflas. ¿Llegó con Cantinflas? Estaba Cantinflas, eran muy amigos y andaba tensa la cosa, don Mario algún problema había tenido, no sé. El chiste es que recibí el peor regaño que te puedas imaginar. Una cajeteada. Pero de adeveras. Entonces yo de cabezón, dijo, mañana te quiero en mi casa con la canción, si no te quedas sinótico. Como es Memo, pues una chulada de gente, pero es muy duro. Y escribo, déjenos vivir, por molón. ¿Cómo va? A ver, tomo la guitarra, perdón. Adelante, creo. Era, pero escribo, déjenos vivir. Amigos, yo les pido que traten de entender la juventud de ahora no es igual a la de ayer. Los tiempos han cambiado, ya no existe nada igual aquella vida hermosa que oía el viejo platicar. Sabemos que mañana lo que siembres cosecharás, no estamos tan errados como piensan los de mamá. Déjenos vivir, vivir, déjenos soñar, soñar. El mundo evoluciona y la juventud igual. Déjenos que el tiempo nos enseñe la verdad y sepamos el camino que debemos caminar. Déjenos vivir, vivir, de que no soñe amar, soñar. El mundo evoluciona y la juventud igual. En vez de estar pensando en lo que hacen los demás, porque ustedes no tratan a su vida de ordenar. En vez de aplaudirme, me regañó. ¿Por qué? No, es que llegué con la canción a su casa de Memo y me dijo, a ver, cántala. La canté y se me quedó viendo así como, hijo de tu madre. Me está haciendo... le hablaba a su esposa, Martita, que le mandó un beso y le dijo, escucha la canción. La volví a cantar y me dijo, pues con esa vas a lote. Y luego hay una historia muy fuerte lo que pasó con esa canción. ¿Me lo cuentas después de la pausa comercial? Por supuesto que sí. Es otro minuto que cambia su destino. Regresamos. Fue un grupo de gente de Hidalgo, de familias normales, nosotros no hay políticos, que decidimos hacer algo en ese momento. Recibí una amenaza y lo voy a decir así, así lo sentí yo. Tengo poco tiempo. ¿Qué pasó, Paco? Bueno, rapidísimo. En ese momento, Gus, estaba en la eliminatoria, la canción dice una frase, si aquí el muchacho tonto se talquea la nariz, en vez de criticarlo, ayúdenlo a salir. O sea, tú hablabas de cocaína. Decían que... Sí, yo hablaba de drogadicción. Entonces, llegó al camerino Tony Ramírez, Chanique Berman y me tocan y me dice... Y eran jurados. Dice, niño, te van a descalificar. ¿Por qué? Por esta frase. No vais a decir que te dijimos, ahorita ya lo puedo decir, ya lo desventané, pero bueno, me puse en la mano si aquel muchacho tonto se desvía sin pensar un beso o una mano en vez de criticar. Entro a cantar, obviamente es un concurso de canciones, Juan Calderón era el presidente del jurado. Mi gallo. El gallo, querido. Y bueno, y recuerdo perfecto cuando lo leo que se enojó, aventó los papeles y dijo, bueno, ¿quién fue el soplo? Pero era en vivo, en el foro. Ya no había manera de cambiarlo. O sea, el gallo se enojó. Sí, sí. De 10 jueces, 10 jurados, perdón, me dan 5 votos y me truenan en la eliminatoria. No, ¿para cómo pasó? Yuri, Pandora, no me acuerdo, pero pasaban tres de repechaje a Querétaro. Se estaba estrenando el José Fortís de Domínguez al auditorio. Sí. Y llegó a Querétaro pero 15 días antes. ¿Es donde ganó Ana Gabriel? Exacto. Yo estuve en ese festival. Yo estuve ahí. Fue 4 de octubre de 87, la final. Yo estuve ahí en ese festival. Bueno, te recuerdo. Llego a la eliminatoria, me voy 15 días antes, me voy a todos los colegios a escribir la canción, a que la cantaran conmigo y total de que en 15 días la canción estaba en primer lugar en todo el bajío y llegamos a Lotti con un primer lugar en radio. Pues era muy fuerte y nada más que me dijeron, me dijo Raúl, tienes que grabarla como la escribiste en la mano y como ya la cantaste. Esa es la letra. ¿Ok? La grabé y esa la promocionamos. El día del festival estoy en el camino, llega mi padre, me toca, me dijo, oye, ¿puedo ganar el Lotti? Y ya me dijeron, no, ¿cómo que? Sí, le platico lo de la letra y me dice, oye, pues, ¿qué clase de festivales es? Tienen que respetar tu trabajo. Mi padre era muy raro. Entre los nervios entro al auditorio, salgo a cantar y canto la frase original. Entonces, de 15 votos me dan dos, pero la gente no entendía lo que había pasado. La estaban cantando, no sabían y se empieza a armar la bronca. Me descalifican, se arma la bronca. Era tal la presión que me llaman en el camerino. Te habla, señor Velasco. Ahí voy. Pote, Velasco da una regañaz que pa' qué quieres. Entro al camerino, don Raúl, pásate. Seriesísimo. Me recargo, entra don Guillermo Cañedo, cierran la puerta y se empieza a reír. Yo vi que sonrió don Guillermo. Dice, Raúl, quiero que me autoricen un premio especial para Francisco por ser el artista más popular del Oti. Y me regresó el color. Dijo, gracias don Raúl, ya se rieron, vente mañana, no les digas nada a los artistas, tú vente tranquilo, vas a cantar. Y ya, llegué el 4 de octubre, el Día de Misanto, me tocaron las mañanitas con la orquesta del Oti, que era el 4 de octubre, me cantan las mañanitas, canto en una final donde yo no tenía que haber cantado y me dan el premio a esta más popular. El año siguiente entro con la canción que le hago a mi padre porque muere ese año en un accidente, en el primer carro que yo compré con mi carrera y que se lo regalé con mucho cariño. Vino el Oti 89 con Y Aquí Estoy, este lugar, vino el festival El Último, en Se Me Ví Sin Ti, que fue el tercer lugar muy fuerte. En fin, recuerdos muy bonitos, te podría platicar... Oye Paco, a ver, platicas muy sabroso y entiendo que esto, eso que estás haciendo ahí con la guitarra es tu vida. Sí, señor. No más explícame una cosa, ¿qué carajos hacías en la política? No más explícame eso. O sea, no te voy a... No voy a hablar de partidos, la gente estamos hartos de eso. No, pero te voy a decir algo. ¿Qué hacías en la política? Yo me hice la pregunta siempre y me la sigo haciendo. Yo nunca me filé a un partido, no le creo a nadie. Crearon las personas. A ver, rapidísimo, fue un grupo de gente de Hidalgo, de familias normales, nosotros no hay políticos, que decidimos hacer algo en ese momento. Recibí una amenaza y lo voy a decir así, así lo sentí yo. Me invitó a Felipe Calderón en ese momento, les dije que no, que muchas gracias. Yo llevaba año y medio retirado, no me fui de la música. Conocí a mi esposa, me retiré de la música, conciente, estaba muy cansado, quise tomar un mes, dos, tres, me fui año y medio, tranquilo, hasta que me habló. Y le dije que no, luego un malentendido con un gobernador, me dio mucho coraje y tu inmadurez, también me engallé, dije, pues voy a aceptarle a aquel, voy a perder, porque ese partido ni existe acá. Hablé con todos los que estábamos ahí juntos y le dije, pues hazlo y te regresas a tu carrera. Pero me equivoqué y gané, lo más importante y lo real en tu vida es que eres un cantautor, palabra, ahorita que hemos mencionado Raúl Velasco, que inventó Velasco, un cantautor y que el día de hoy eres un feliz padre de familia ¿de cuántos nenes? De cinco. Tengo un hijo de 21, de 20, de 18, de 11, de 10. ¿Saliste papá? Y hermosos mis hijos, mis mujeres, tengo la mejor mujer del mundo a mi lado. ¿Cómo se llama tu señora? ¿Pati? Es de Guadalajara. Es extraordinaria mi familia. Ya te contaré. Ya está de regreso en esto, ¿verdad? Te contaré. Quiero disfrutar a mi familia y quiero disfrutar lo que tanto extraño que es la música. Gracias a Dios estos 23 años escribí mucha música. Tengo mucha música y es lo único que te da estabilidad. La familia y la música en las edades altas. ¿Y qué es la libertad? ¿Y qué es la libertad? ¿Con eso acabamos? ¿Con eso nos pedimos? Pero encantado. ¿Tocándolo tú? Pero encantado. Él es Francisco Javier, yo soy Gustavo Adolfo Infante. A usted, gracias. Próximas semanas y a usted, su presencia. Tenemos una cita en un minuto que cambió mi destino hasta siempre. Paco. Hace algunos años pasaron. Pasaron ya los años y todo sigue igual un par de risas menos un par de penas más que es la libertad. un juego para soñar. Un juego para soñar. Que juegas a no perder y pierdes todo al ganar. que juegas a no perder y pierdes todo al ganar. que juegas a no perder y pierdes todo al ganar. Gracias, Gus. Gracias. Me tuvieron mis padres, fui como un pilón. Ellos dicen que sí fui planeado, yo creo que no. Ya te vas a ir al DF. ¿En qué problemón me metí? Yo iba a unas botas bien raspadas que usaba en el rancho, las que usaba a diario. Llevaba un cinto que me quedaba en el último hoyito. Va a ser claro, José Fabiola, nunca te invitaron a pertenecer a ese... A ese jale. A ese jale, al narco. Pues yo había llegado y yo no llevaba, pues, obviamente nada más que mi maleta y mi guitarra. Y llegué a ese depa, estaba haciendo un frío, compadre, y no había cómo taparme más que una sabanita. ¿Para qué les cargaba ahí si no? No vamos a llegar a ningún lado bueno si les cargamos en esa historia. ¿Te duele todavía? Ya, no me quiero acordar de ese jale. ¿Qué tan fiel eres? ¿Cuál sería tu respuesta? Soy leal. Fiel no creo. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9pm. Participa en Imagen Televisión.